Quise volar y descubrí la soledad Jugué al amor sin entregar, sin esperar Pues salgo a buscar alguna huella, una señal Hacer mi sueño realidad Poder amar Solo otra vez, sin vivir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez No seguir Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, sin amor Solo otra vez, sin amor